Buenas tardes familia, feliz martes, son las 7 de la tarde, las 7 de la mañana, no, las 7 de la tarde, se me hace raro no andar por la calle y empezar el videoblog así, pero estoy aquí, he venido hoy en martes, he publicado el video, lo dejo por aquí, vosotros todos lo estáis viendo el jueves supongo, y nada, me he venido porque aunque había muchos avances en este video, en el video del martes, de repente por la mañana, vengo aquí, claro el video estaba editado, subido, preparado para las 3, y ya tenía las ventanas y nuevos avances. Lo primero que me venía aquí porque quiero vaciar esto, estas son cositas que estaban en la casa, me las había quedado, y las voy a cambiar a la guardia, no sé dónde las voy a meter, porque claro, como veis, está todo quitado el zócalo, pero aquí falta, entonces voy a hacer algo, porque fui al entrenamiento el lunes, y voy mañana miércoles, pero hoy no he ido, y yo necesito descargar energía, entonces yo se lo digo a Edu, digo, digo, a ti que no te importa que yo venga por las tardes y haga algo, digo, porque es que yo necesito descargar energía, si no vengo por la mañana a estar aquí, yo que sé, haciendo algo. Bueno, también novedades, como novedades, me he caído esta mañana, a ver si lo veis, no sé si lo vais a ver, pero os lo dejo por aquí, tengo la rodilla en chan, sangrentada y todo, así que tampoco voy a hacer mucho. Os cuento novedades, bueno, esto si lo visteis, ¿esto qué es? Os preguntaréis, Mónica, habéis quitado, se supone que solo tenéis que quitar, mirad, los zócalos, ¿por qué está esto? Bueno, porque como sabéis, estas casas, bueno, ya las he enseñado, si veis mis vídeos, están hechas de piedra, entonces hacen como unas cámaras con ladrillos, bueno, tochanas o tochates o todo, con ladrillos, para poner las de estas rectas. Y al quitar, pues los zócalos, pues algunos, pues obviamente, pues lo que han hecho es rehacer las cámaras nuevas, para que esté bien. Aquí, por ejemplo, no hace falta, y también porque os recordáis que había un montón de humedades, sobre todo aquí, que es el salón, porque había un mueble muy grande, y la casa que yo tengo al lado, por eso os digo que no tengo vecino, porque está cerrada. Algún día la compraremos, y nos unimos, entonces, claro, más humedad había. Bueno, entonces, bueno, eso, ya está aquí, ah, verdad, me vais a ayudar, porque va, digo yo, yo para qué me he venido esta tarde, porque está hasta mañana aquí, con ellos también. Y he marcado con, empecé a marcar puntos de luz, eso que, como lo veis, esto, esto es la, espera, un así mejor, esta es la, ¿cómo se llama esto? A la cena que tengo yo aquí, al entrar, y le he dicho para poner un punto de luz, porque ya vamos a empezar a poner, bueno, vamos, yo no voy a hacer nada, van a empezar a poner las regolas. Entonces, he pensado que como esto no tiene luz, aquí dejo yo mi ropa de trabajo, ¿veis? De poner la luz aquí fuera, dentro, ¿no? Para que no se vea la luz aquí, ¿no? Entonces, pongo aquí la luz, y aquí por arriba pongo una luz o lo que sea, y aquí pues para, digamos, el armario. Vengo a elegir los puntos de luz, con lo de la ventana, que os preocupa a vosotros y a mí, con el tema de lo de las lluvias, ya hemos dicho que, yo se ha dicho a Edu, digo Edu, es lo que más me preocupa, yo no, o sea, yo no me preocupo con él, porque él sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo, pero se lo he dicho, digo, más que aquí, porque claro, esto tiene un desnivel muy grande, digamos, el patio, que sabéis que va alisado, luego pondré a ser para artificial, porque me funcionó muy bien en Zaragoza, o sea, yo soy de andar siempre descalza, por eso me caigo. Eso decía mi prima, me dice mi prima, tú te caes tanto aquí en Constantina porque en Zaragoza no salías, digo, efectivamente, tenía más probabilidades de caerme aquí en Constantina. Me he caído un montón de veces, para dos meses que llevo aquí, me he caído mucho, en fin. Y al final, si es que son maravillosos, me ha dicho que no cuesta muy cara, que él había comprado recientemente una puerta, una, esto es como una puerta, como una balconera, como las de arriba que os voy a enseñar ahora, una ventana balconera, pero con dos cierres de seguridad y a medida, entonces me ha dicho que se ocupa él. Es que es más bueno que el pan, porque la había salido creo que a 400 euros hecha a medida en un sitio, no sé, entonces se se ocupa él, gracias Edu, así no tengo que a Sevilla comprar por ahora la ventana. Entonces, he pensado que, he pensado que, como en el patio quiero que haya luz, pues ponerla aquí, ¿no? Lo ponemos aquí, porque va a abrir así, va a abrir así, entonces pues vamos al patio a hacer una fiestecita chilada, pues enciendo aquí. Eso es lo único que tengo claro. Ah, bueno, y allí también, que es para la cocina, que la cocina, recordad que no vamos a tocar nada. Entonces, lo que tengo que hacer es elegir, que me ha dejado por aquí el lápiz, ahí está el lápiz, voy a elegir los puntos de luz. Después, también han quitado la puerta, las puertas están aquí, que mañana nos las llevamos al campo, porque estas puertas son muy buenas y las quiero, y seguramente voy a utilizar algunas, pero me las llevo para aquí para que tengan ellos espacio. Esto va para el campo. Entonces, esto lo van a cerrar, muritos. Y, dejarme en comentario una duda. A ver, esto, recordad, lo voy a cerrar. Recordad, todavía me seguís preguntando que cómo voy a poner el salón. No lo sé. Imaginaros, voy a elegir los enchufes sin saber cómo va a ir el salón. Pero, sí sé que este va a ser vuestro estudio de maquillaje cuando vengáis aquí a Constantina a aprender cursos de maquillaje y de cuidado de la piel y de todo. Entonces, esto lo voy a cerrar y mi idea es, a ver qué pensáis. Si abrirla aquí, pero aquí ya entraría en la casa. O, esta es la puerta principal, este de San Juan. Quiero que abrirla aquí. De tal modo que esta es la puerta principal y, entonces, aquí sería la puerta para acceder al estudio. Y así, pues, no tienen que entrar a mi casa. Más privacidad. Esa es mi idea, porque este es el tallar, el San Juan. El San Juan. Pues, así estamos. El suelo, pues, lo voy a quitar el hidráulico, pero me quedaré las baldositas. Estas para hacer algo. Porque son baldosas hidráulicas. Vamos, las que se puedan salvar. Me las quedaré. Estas no, porque estas son normales y corrientes. Estas son cerámicos normales, pero estas sí son hidráulicos. Haz novedades. Esto me lo está haciendo el edu chico esta mañana. Terminándome, bueno, todavía le queda, pero terminándome este lo del hueco de la escalera. Lo del pasito de la escalera. Qué chulo. Y también va me está guisando esto. Mira, qué pasada. Lo voy a poner. Así parece que muchas veces me dice, Mónica, está torcido. No, es por la distorsión de la cámara de ponerlo con zoom. Veis todo esto. No sé si lo habéis visto, pero estaba súper, 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 súper torcido. Veis incluso esto. Y me lo han alisado, chavales. Estoy felicísima. Mirad. Estoy ahora mismo en el vestidor. Qué eco tienes, chaval. Qué buena idea eso. O sea, ahora ponéis tanterías ahí, que ahí van a haber muchos más vídeos de decoración que me vais a ayudar porque no sé. Y señoras y señores. ¡Ventana! Este es mi dormitorio. Señores, que tenemos ventana. Dios. O sea, todavía la tienen que sellar y todo porque la han puesto esta mañana. Y esto queda para la posteridad. La primera vez que yo coro la ventana. Me tengo que arreglar las uñas. ¡Guau! No se escucha nada. Porque claro, tiene doble acristalamiento. ¿Veis? Y no se escucha nada. Santo Dios bendito. Aquí voy a dormir yo como vamos. Dios. Parece una tontería, pero para mí esto, sobre todo hoy que estoy teniendo un mal día. Y si me voy me caigo con lo que conlleva la vergüenza. Que a mí me da mucha vergüenza. Pero... ¡Guau! Quiero llorar, pero no voy a llorar, ¿vale? Además, hoy... Voy a ir 13 de junio, ¿no? 13 de agosto. Hace dos meses, a las 12 de la mañana, firmé las escrituras de esta casa. Es muy fuerte. Dos meses. Un momento para la posteridad. No estoy llorando porque, no sé... Acabo de firmar la escritura de mi casa nueva. Yo tengo la llave y voy a verla por primera vez. Dios. Quiero llorar mucho, 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 mucho. Es que... Es que es como dije en este vídeo. O sea, es que te pones a pensar y tú dices, Mónica, chocho, como vayas más rápido a la descarrila. Pero es que yo no he ido rápido. Ha salido todo rápido. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú consigas una casa que la que tú quieres te cuadre todo y cerca de todo perfectamente sin ningún problema? ¿En qué cabeza cabe que tú a las 6 de la tarde quedes? Porque aquí hay muchas empresas de arbañilería, porque os lo dije, son casas antiguas y es un trabajo muy típico aquí en Constantina. Hay 700 millones de empresas de... Bueno, no se te sientan, ¿no? Pero hay muchas empresas de construcción. Lo que pasa es que mi tío, mi tío Eduardo, que siempre se ha llevado 50 años en la construcción, trabajó con Edu. O sea, bueno, Edu trabajó con él. Y él me lo recomendó a mi tío. Y claro, mi tío en cuanto a arbañilería y cosas de esas, lo que me dio mi tío va a misa. Y me dijo, Edu es muy buen trabajador, es muy bueno. Y digo, bueno, pues venga, lo llamé y quedé a las 6 de la tarde con él para hacerle una entrevista, decirle mis necesidades. Ya sabéis cómo soy, no es fácil. O sea, en el sentido, digo, yo sé que aquí es más o menos, pero tú sabes que yo no me conoces, pero a mí el menos no me gusta. Yo sí pago un servicio y me gusta perfecto. Ya sabéis cómo soy, yo soy muy mijita. Bueno, supongo que deberíamos ser todos así, ¿no? Y en plan, pues, oye, lo necesito, que vienen los calendarios de abierto, lo necesito para agosto, está todo. Y me entró una buena energía igual que la casa. Y, pues, al final, pues, fíjate, es que no entrevisté a ninguna empresa más de arbañilería porque me enamoró. Es común, su mentalidad, su forma de trabajar, su todo. Y, fíjate, yo aún me aquí y no han terminado, obviamente, por mi culpa. Bueno, por la vuestra también. Y por la de mi familia, que me han convencido él. Mónica, ¿cómo vas a hacer tú lo de abajo? ¿Eres arbañila? No, no, pues ya está. Pero si no, la parte de arriba, que es lo que yo le había pedido. Yo le pedí la parte de arriba. Y el jardín, bueno, el jardín, el patio, ya lo habéis terminado. Si es que está lo de abajo ya casi. Y no estamos en agosto. O sea, que estoy... Y el tema de electricidad, que yo solo sabía que lo tenía que hacer un arbañil. O sea, imaginaros. O sea, es que es una pasada. Yo estoy súper contenta con ellos. Que siempre estoy bromeando. Y ellos siempre me bromean de navidad, navidad. Y digo, no. Pero por eso estoy súper contenta. Y bueno, qué guay. O sea, hay mucho ahí con mi habitación. Pero no se escucha nada. Es verdad que esta calle es tranquila. A pesar de ser céntrica, a pesar de que yo no conduzco. Aunque pronto conduciré. Pero... Dios es muy contenta. Estoy muy contenta. Y eso, que es que hace dos meses. O sea, he hecho la duración de invitado. Y falta aquí la otra ventana de nuestro estudio. Voy a abrirla también. ¿Qué pasa, Raúl? Además de eficiencia energética. Vaya tope. Mi ventana. Mi ventana. Ahora, esto no lo quitamos, ¿eh? ¿Qué más? Pues eso. O sea, muy fuerte. ¡Ah! ¿Qué más han hecho hoy? ¡Qué flipos! Esto lo ha hecho Fragma Dicho. También me lo habéis dicho vosotros, Mónica, que no lo vayáis a poner ahora. Porque a lo mejor no puedas permitirte ahora gastarte dinero en un aire acondicionado. Porque eso es así. O sea, yo soy frolera, pero están... En invierno me vais a ver con muchas mantitas, muchas camisetas polares. Que no está la cosa como para comprar la cosa. Me han hecho... La pre-instalación para el aire acondicionado. Y yo solo la quería por ahora. Aquí en el estudio, porque donde voy a grabar voy a tener los focos. Para que veáis lo que es el... Lo complicado que es el tema de los agujeros en una casa... Bueno, en este caso de Constantina. Flipa. O sea... Es que es todo de piedra. Yo no sé cómo ha podido... O sea, y esto es súper profundo. Espérate, que lo voy a ver si lo puedo... O sea, es que son todos pedruscos. Y esto es... Ahí tenéis el pedrusco que ha atravesado todo esto. Ha atravesado todo este muro. Aquí. O sea, flipa. Para el aire acondicionado poder leerlo, digamos, en mi propiedad, en mi patio. Sinceramente, como para no admirar, como admiro el trabajo de los arbañiles y, por supuesto, de mis chicos. Increíble. Así que, fíjate, me ha traído el tubo de la preestalación ya de la aire acondicionado. Estoy muy contenta. O sea... Estoy increíble. Ya miro para abajo, no me hagas lo que me caiga. Y en esas estamos. Voy a ver cómo bajo ahora, sin caerme. Empezamos. A ver. Esta es la escalera. Esta es la llave de luz muy alta. Entonces, yo creo que la vamos a poner más abajo. Es decir, yo subo. Si quiero subir, ya tendría que subir. Entonces, la voy a bajar. Si se puede, yo prefiero dejarla ahí. O sea... No, aquí no, no. No, aquí. No sé si se ve, pero ahí. Ya está, ya no sé más. Vale. Es decir, esto para el patio. Y esto, un enchufe. No sé para qué, pero bueno. Un enchufe. Después. Tema para cocina. O vacina. Aquí. Después, este, pues ya que estoy aquí. Lo mantenemos. O no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No se hace la cosa sola. Es complicado. Toma decisiones así y equivocarte. Este me ha dicho que sí, pero que lo baje. Que está muy alto. Entonces, aquí. Después, este si no tenemos claro. Que es aquí. La luz. O sea, el enchufe. Ese creo que lo voy a dejar porque está bastante bajito. Bueno, no sé. Porque a él. Él es muy perfeccionista. Le gusta dejar los enchufes a la misma altura. Me encanta. Y el salón nunca. Le gusta. Y el salón nunca. ¡Suscríbete al canal!